Ya casi no nos queda nada de comida, Fidel. ¿Has visto a la doña? ¿De el polo? Si se muere y nadie se daría cuenta, cabrón. Tiene el bueno, el barato, sin compromiso, sin compromiso, güey. Gracias. Traje unos taquitos. Gracias. Hace mucho que no veo a tu mamá. Se regresó a su pueblo con su novio. Llévate tus porquerías y lárgate. ¡Cállate, déjame pensar! ¿Quién está hablando, doña Matilde? Porfirio, mi esposo, por alguna razón, cuando todo está mal, es cuando aparece. Te estás volviendo loca. Un día me dijo que este bat valía mucho más que yo en su vida. ¿No puedes dormir? ¿No puedes dormir? Yo tampoco. Tiene que destruir esto. Este palo no vale más que sus años de vida. Además, ya sé que en Mercado Libre no dan más de dos mil baros. ¡Hay que destruir! ¡El amuleto! ¡Más fuerte, doña! ¿Lo ha probado? Hoy es el día, doña. Ese muchacho no creo que sea buena compañía para usted, Mati. ¿Qué es importante para ti? Me quiero ir, fíjese. Debería conseguirse un novio, doña. ¿Tú me haces compañía? No sé, pero ya me está asustando, doña. ¡Suscríbete al canal!